Según declaraciones del presidente del Partido Conservador, Alfredo César Aguirre, el aislamiento internacional del gobierno del presidente Ortega y Rosario Murillo está en su máxima expresión por los últimos acontecimientos diplomáticos. El bloque europeo, Canadá y Estados Unidos podrían tomar acciones más contundentes contra el gobierno. Hay que recordar que entre esos tres grupos tienen mayoría amplia en el FMI, en el Banco Mundial y en el BID. ¿Qué significa eso? Que no solo es la influencia norteamericana en esos tres organismos internacionales de crédito que está limitada y ya cancelada por la NICAAC, pero Estados Unidos por sí solo no tiene mayoría ni en el FMI ni en el Banco Mundial, pero con los europeos y los suramericanos tienen 60%, aún sin las naciones del Asia. Y por lo tanto lo que está haciendo con este aislamiento es impidiendo aún más el flujo de recursos internacionales para Nicaragua, para comenzar. No solo estos organismos, sino la cooperación bilateral, por ejemplo España tiene donaciones y tiene proyectos, sobre todo de educación y de agua y sanamiento, pero la Unión Europea también. El dirigente político dijo que el gobierno de Ortega lo que está haciendo con el aislamiento diplomático es empeorar la situación económica de los nicaragüenses y que la relación con España no depende de las ideologías de los gobiernos, sino de un tema de derechos humanos. Independiente del gobierno que haya en España o del gobierno que haya en Nicaragua, así ha sido. Pero esta tensión diplomática no se debe al signo ideológico de los gobiernos, se debe a las violaciones de derechos humanos que son universales, se debe a la falta de libertades consignadas en la Constitución, que también son de todas las ideologías y se debe a la falta de justicia, que no se ha avanzado absolutamente en nada de los responsables de la masacre. Por lo tanto, son valores que aceptan todas las ideologías en el mundo, no tiene que ver con el signo ideológico de gobierno. Y eso sin duda va a arrastrar a la Unión Europea, porque España es el referente principal de relaciones con América Latina. Y más aún, hay que recordar que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que entra en función el 1 de diciembre, dentro de unos pocos días, es el actual ministro español de Relaciones Exteriores. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.